Bienvenidos de regreso acuático, un regreso acuático, aunque se ve chido ¿Cómo están gente? Bienvenidos a otro capítulo de... Si me muero, se acaba la serie, ¿vale? Así tal y como dice el título, esta serie se trata de pasarme el Minecraft sin morir En el momento que yo muera, esto se acaba... Atentos, se viene, mata al zombie, ¡vámonos! Ok, ¿se supone? Oye, el creeper mató al zombie Debió haberme dado una cabeza de zombie, ¿no? Oye, si es cierto Hice que un creeper matara a un zombie Según yo, me debe de dar la cabeza Bueno, en lo que estábamos, people, estábamos buscando diamantuco Cosa que encontramos allá, cosa que ya tenemos nueve Cosa que ya me puedo hacer un pico de diamante Cosa que tenemos madera, sí tenemos madera, ¿vale? Voy a estar buscando un poco más de diamante Vamos a cerrarnos aquí Tengo la voz todavía un poco... Me acabo de levantar, hizo que ya me pegué un bañito Y es que anoche ya ni pude grabar episodio Lo tengo que grabar ahorita temprano Bueno, temprano, yo siento, son las 10 de la mañana 11 de la mañana Porque anoche nos fuimos de expedición, mi gente Nos fuimos de expedición En serio, oigan, muchas gracias A todos los que no se han estado perdiendo Los directos Los directos de terror De noches de terror En serio, veo que sí les gusta Como que parte de estos temas Que están interesantes, ¿eh? Tengo antorchas No No, vamos a hacernos unas Bueno, están interesantes estos temas Veo que a mucha gente Bueno, a ver, a mucha les va a dar miedo Voy a llevar un poco de lápiz Tenemos la pila azul y pero No estaría de más llevarnos un poco Un poquitito Uh, la, la Má, voy Diamond Diamond Listo Sí, es diamante, ¿no? Sí, uno Pero Solo uno Solo uno ¿En serio? Bueno Uno No es ninguno Bueno, sí, uno es uno La neta Uno es uno A ver, nos llevamos un poquito de hierro Ya llevamos bastantito hierro 55 Casi por el stack Ya no vamos a ocupar más La verdad Ya solamente nos Uy Ya solamente nos serviría diamante Yo creo Es lo que más nos serviría Oye, pero no tengo ni idea de cómo llegué acá Eh, dónde está mi túnel Donde venía yo minando O cómo estuvo que yo terminé aquí Me caí de ahí arriba Venimos de acá El stream El stream Sí, el del stream Estoy bien adicto con los streams Ok, aquí no había nada Por aquí tomamos Nosotros el diamante que había No vemos No veo que hayamos caído De algún ladito De por aquí Así que A ver Ajá 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 Yo creo que Veníamos de acá arriba Porque no veo Otro lugar Sinceramente De donde hayamos bajado Espero Vamos a Seguir subiendo Y oigan Estoy muy contento Quería decirles Que estoy muy Muy Aguas Contento Con 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 la respuesta Que tuvo la serie Real Los realms De los miembros Porque Uy 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 Eh Porque mucha gente Se hizo miembro madera Estamos hablando Alrededor de 10 personas Al día de hoy Que se hicieron Miembros madera ¿Vale? La verdad Estuvo bien El ponerlo súper barato Lo pusimos súper económico A un total de Lo que es Medio dólar O sea En pesos mexicanos Serían 9 pesos mexicanos Es bien fácil Sacar la cuenta Cuánto cuesta El realm En tu país Oh si es aquí Vámonos en la 11 Vamos a minar Un poquitín Eh Ahora vamos Para Para allá ¡Oh! ¡Loco! ¡Alto X-Ray! ¡Alto X-Ray! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué suerte! ¡Un diamantucu! Bueno Continuamos Le estaba diciendo De que es súper económico Ser miembro del canal Y la verdad Vas a poder Entrar al realm Las 24 horas Si es que tú quieres Vamos a tener después Eventos Fue un buen acierto Fue buen acierto Contratar ese realm Y abrirlo Para subs Para los que puedan Pagarlo Que a ver Mira Cuesta Muy poquito Ser miembro Cuesta Menos De lo que Cuesta una coca ¿Vale? Ser miembro Del canal Y créeme que con eso Eh Ayudamos Fíjate que no Económicamente a mí O sea No voy a vivir De los miembros Madera Ni nada Por el estilo Porque Pues no Eh O Eh ¿Por qué? Te voy a explicar Lleva un gasto El rentar el realm Es una renta mensual Que hay que pagar Y Y para cubrir ese gasto Yo ocuparía 20 Miembros Madera Porque cuesta 149 pesos Al mes Me parece 150 pesos La renta Pero Me dicen Ah pues si son 140 Son 9 Pues con 15 La haces ¿No? Bueno No Porque Youtube también se queda Con un porcentaje De lo que De lo de las donaciones Se queda con un porcentaje De lo que se recauda De miembros Y todo eso Por el estilo Así que No es todo Para mí ¿Sabes? Y después me llega Un mes después De lo que se junta Este mes Me llega Me pagan Otro mes después O sea Es un Es un show Un poco grande Pero Me da gusto Que Lo que más me importa Es que vea Youtube Que este canal Tiene presencia Que este canal ¿Qué dices? Silverfish Estamos Circa De la Stronghold No me digas Eso Dos Pájaros De un tiro Si encontramos La Stronghold Atentos 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 Escucho esqueletos Si llegamos A encontrar La Stronghold No ocuparía Solamente Cierto tipo De ojos De Ender Ya no ocuparía Demasiados Para ir a buscarla Lo Pero ¿Qué dices? ¿Qué dices? Escucho esqueletos Pero no logro distinguir Donde están Hay un problema Espero que en el video Nos estén Escuchando Un ruido De fondo Porque Es mi abuelito Que tiene acá En el patio Una máquina Para afilar Cuchillos Y lo que pasa Es que Está afilando Y hace mucho ruido Y yo tengo Aquí otro Silverfish Eso es buena señal A ver Vamos a Matar esto Vamos A Atentos Que escucho Otro esqueleto No sé si haya Vámonos Para acá Cuidado Porque no tengo Armadura Buena A ver Vamos A matar A esto Y Vale Debe Arber Debe A ver La Stronghold Cerca Vamos a Tratar De Encontrarla Vamos a Tratar De Encontrar La Stronghold En En algún Lugar De Por aquí Vale Así Que Bueno Seguimos comentando Yo quiero Más que nada También me gustó La idea De los Miembros Madera Ya que Youtube Quiero que se dé Cuenta De que Aquí hay Presencia O sea O sea De que Así Él va a Recomendar Más Los Videos Al ver Que A ver Estamos Haciendo Ganar Dinero A Youtube Vale Debe Tener Algún Algoritmo De que Si hay Gente Que se Suscribe A este Canal Es Por Algo Y De que Así Podramos Ser Más Y Más Y Dios Con Cuidado Ok Por aquí Es que Nos estamos Alejando Un poco Aguas 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 Comemos Cuidado 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 Me la estoy Jugando Demasiado Me la estoy Jugando Dios Que Susto Como se Actualizó Esa Arenisa Esa Grava Que Susto Bueno Me voy Regresando No me Quiero Alejar Demasiado Y Perder El Por donde Veníamos Vale Pero No No Veo Como que Una Entrada De la Stronghold O algo Parecido Pero hay Silverfish Cerca No estamos Lejos Eso También Estaría De lujo Encontrarla Por el Motivo Es Es aquí Por aquí Veníamos Por acá No está Vale Vamos a Bajar Un poco Y Y que Veníamos Aquí Empezamos A Encontrar Este es Un Silverfish Vamos Vamos a A Venir Un poco Para acá Uy 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 Se dejaron Venir Un buen Muy bien Cuidado Cuidado Ahí se abrió Más Es que A ver Altura 10 Eso Ya es Muy Profundo Eso Ya es Muy Profundo Pero Por aquí Cerca Deberíamos Estar Cerca De Stronghold Que Si Se Me Sería Mucha Suerte Que La Encontremos Sin Usar Ojos De Ender Que Ese Sería El Plan Ahora Encontrar La Stronghold Sin Ojos De Ender Y Ver Cuantos Faltan Al Saber Cuantos Ojos Nos Faltan Nos Quedaría Muy Fácil Ir Al Nether Y Nada Más Conseguir Las Varitas De Blaze Que Ocupemos A Ver Por Acá No Veo Que Toquen Silverfish Pero Vamos A Investigar Esta Zona No Hay Mucho Bueno Vamos A Ver Para Aca Y Pues Es Eso Lo De Los Miembros Entre Más Miembros Se Dan Está Super Barato Vamos A Mostrarle A Papá Youtube Que Que Pues A Ver Tenemos Que Este Canal Tiene Presencia Vale Y Que Le Gusta A La Gente Y Que Somos Bien Minecrafteros No Pues Que Chido Que Chido Que Les Guste El Contenido Que Chido Que Que Puedan Darse La Oportunidad De Gastarse 9 Pesos En Un Miembro Madera Y Poder Venir Al Canal A Comentar Que Aparte De Todo Aparte De Todo Tienen Acceso A Los Emojis Y Todo Eso Vale O Sea Pues Si Tienen Algunas Preferencias Van Decir Luis Pero Es Que A Ver Mi Amigo Yo Se Que Alguna Vez Te Has Comprado Una Coca Vale Eso Vale Lo Fíjate Que Que Quiero Comprarme Un Miembro Le Explicas En Youtube Y Cuesta 9 Pesos Así Dile Dile Cuesta 9 Pesos Pero No Tengo Tarjeta Crees Que Me Lo Podrías Pagar Y Te Doy Los 9 Pesos Es Más Dale 20 Pesos Dile Ten 20 Crees Que Me Podrías Pagar El El Este Silverfish Dile Crees Que Me Podrías Pagar Pero Tienes Que Hallar También La Manera De Como Decírselos Y Si Te Ayudan Te Van A Dales El Dinero Tampoco Seas De Como Compramelo Porque Si Llegas Y Le Dices A Un Papá Oye Compramelo Comprame Esto Pues Te Por Si Alguien Sabe Alguna Manera De Por Lo Menos En México De Como Comprarlo Por Medio De Oxxo Díganme Díganme Y hago Un video Sobre Eso Para Para Explicarles Como Lo Pueda Hacer Alguien Que No Tenga Tarjeta Porque De Que Se Puede Se Puede O Sea Eso Es Más Que Seguro De Que Se Puede Hacer Se Pueda Hacer No Que Revise Revise Esto Es Oro Para Traer Con Piglins Entonces Hierro Solamente Es Ver La Manera De Cómo Hacerlo Cómo Decirle A Alguien Y Así Pero En Serio Se Puede Hacer Solo Ocupaba Se Por Dice Tan 24 Nos Queda No Encuentro El Stronghold Ay Ese Discord Y No Lo Puedo Detener A ver Déjenme Ver Si Puedo Detener El Discord Allá Ya Estuve No Dejen Cierro Discord Porque Cómo Ahí Está Vale A Ver Pero No Veo Ninguna Seña Diamante Diamante Quiero Ser Minero Romper El Ah No Es Diamante Es Es Esmeralda Me Fui Con La Finta Ni Modo Ni Modations No Hubo Diamandations A Ver Pues No Nada Estaría Bien Si Estar Cerca De Cerca de Stronghold Pues Es Que Deberíamos Deberíamos Estar Cerca De Una Stronghold Lo Malo Que No Encuentro Que No La Encuentro Es Muy Identificable Por El Tipo De Bloques Que Tiene O Sea Por Aquí Es No Veo Un Bloque Que Sobresalga De Aquí Uy Aguase Por Aquí Uno De Lava Donde Esta Por Aquí Algo De Mejor No Me La Juego Por Aquí Debería Estar En Algún Lugar La Stronghold Metida Ahora Nos topamos Con Silverfish Aquí Dios Bueno Pues No No Y No Y No Vamos A Procedir Minando Derecho Y Aquí Dejamos Una Marca De Que Aquí Está La Stronghold Bueno Por Aquí Había Silverfish Voy a Proseguir Minando Recto Para Acá Que Es Para Acá La Mina Vale Y Buscar Diamantes Como Que Ya Tengo Que Ir Al Nether Y Si Estoy Cerca Pues A lo Mejor Echamos Un Ojo Dender Y Nos Lo Marca Aquí Cerca Y Ya Está Pero Si Ocupamos Diamantes De De Todas Maneras Vale Pues Vamos A Seguir Lo Que Nos Queda De Este Capitulito Llevamos 15 Diamantes Full Diamante Ocupo Nada Más Veintitantos Con Otros Con Otro Puño De Diamantes Pues Ya Lo Hacemos No Pienso En Cantar Buscar Un Un Como Se Lama Un Fortuna O Algo Por El Estilo Hubiera Estado Chido Que Nos Lo Hubiéramos Encontrado En Alguna En Algún Portal Abandonado De Estos Del Nether Hubiera Estado De Lujo Pero No Se Pudo No Se Pudo Pero Ya Está A A Ver En Estos Días Bueno Esta Semana No Ya La Próxima Que Entra El Lunes Voy A Darle Mucho Más Tiempo A Mis Al Vale Me Gustan Me Gustan Hacer Los IRL Veo Que No Todo A Mucha Gente No Le Gusta Que Todo Sea Minecraft 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 Y Más Minecraft Hay Unos Que Si Y A ver Te voy a A decir Algo Si Tú Estás Escuchando Esto Si Yo Estoy En Un Stream De Otro Tema Que No Es Minecraft Si Tú Llegas Y Me Dices A ver Niño Niño Si Te estoy Hablando A Ti Niño Porque Lo Regular Esto Lo Hacen Los Niños Chiquitos Amiguito Si Yo Estoy En Stream Y Tú Llegas A Decir Algo De Minecraft Que Ahora Si Empiezas A Jugar Minecraft Vas Le Voy a Dar La Orden A Mis Moderadores De Que Te Baneen Que No Puedas Comentar En El Stream Vale Sobre Sobre Advertencia No Hay Engaño Dirían Así nos Decían Cuando Nos Dejaban Tarea Y No La Queríamos Hacer Que Nos Llevan A Reprobar Así Que Vale Voy a Empezar A Hacer Más IRL Vamos Empezar A Reaccionar A Cosas Cosas Así Por El Estilo Vamos A Preparar Un Poquitín Más Todo Esto Y Pues Nada Yo Me Voy Despidiendo Aquí Nos Quedamos A Lapis Lazuli Pensé Que Cerca De Ya Tengo Carbón Dame Carbón Estamos Cerca De Minesha Por Lo Al Parecer Nos Encontramos Un Banco De Silverfish Lo Cual Eso Significaría Que Habrá Una Minesha Cerca Uy Uy Aquí No veo Nada Y No Tengo Carbón No Vamos Para Nada Más Por Pura Curiosidad Uy 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 Bueno Cuando No Hay Antorchas Puedes Usar El Mechero Pero Se Te Perfecto Yo Me quedo Aquí Llevándome Este Carboncito Nos Vemos En Otro Capítulo Gente Cuídense Mucho Pórtense Bien Y Adiosito Adios Adios Uf Ć Há Í Há Í Há Í Í ¡Suscríbete!